Con décadas de experiencia en la conservación de flora y fauna, Altos Hornos de México, AMSA, se suma a partir del 2009 a la preservación del borrego cimarrón, especie nativa en riesgo de extinción. En una extensión de 50.000 hectáreas en el desierto de Sonora, la Unidad de Manejo Animal, la Candelaria, tiene como objetivo central la conservación y reproducción de borrego cimarrón y venado bura. La Candelaria constituye un ecosistema singular y seguro para una población actual de más de 200 ejemplares de borregos cimarrón, cuya reproducción protegida se logra en una reserva especial de 150 hectáreas. En ese hábitat protegido, la sobrevivencia de los borregos y 2.000 venados bura está garantizada por su total aislamiento de depredadores naturales y furtivos. La Candelaria cuenta con avanzados sistemas tecnológicos para proveer una alimentación balanceada y agua permanente para soportar las sequías características del noroeste del territorio mexicano. En el municipio de Caborca, el apoyo de AMSA fortalece una larga y fructífera labor conservacionista del rancho La Candelaria. Con ese esfuerzo adicional de sus propias unidades de manejo animal en Coahuila, Altos Hornos de México extiende y reafirma su compromiso ecológico. AMSA, empresa comprometida con el medio ambiente.